La derecha es un poco, bueno, esta derecha atrás, la gente un poquito, bueno, la llamada Un poquito más a la derecha adelante, bueno, poco a poco, no corre, bueno, pararse ahí, los dos costeros por pareja a tierra poco a poco, bueno, venga de frente con él poco a poco Bueno, pararse ahí, vamos a suspender los cuerpos Llega de frente con él 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 Un poquito más, un poquito más. Un poquito más.